bueno continuamos con las principales informaciones en hoy noticias con onelio domínguez señores toda esta semana ha estado movida de informaciones muchas actividades muy dinamizadas las informaciones en el país pero la información que llamó poderosamente la atención fue la muerte a tiros la vil muerte de francis mercado un joven de 33 años de edad de 43 años de edad que cayó abatidos las madrugadas del domingo mientras éste se transitaba por una de las calles del loma de castañuelas momento que una patrulla de manera extraña le mandara a parar él no se quiso parar continuó y ellos le siguieron atrás le siguieron atrás y le dispararon quitándole la vida a francis mercado el problema ha llegado porque es que las autoridades no han aceptado el error que han cometido y que cometen a diario muchas tenemos la denuncia que muchas personas han resultado agredido por esta patrulla policial pero analizando bien el caso de francis mercado la madrugada del domingo luego del un poco más abajo del puente de castañuelas el puente sobre el río ya que del norte están postados están parados ahí francis pasa donde radica el error de francis que estaba circulando en medio del toque de queda hasta ahí solamente hasta ahí que estaba circulando en medio del toque de queda pero por eso hay que quitarle la vida por eso hay que tratarlo como un animal luego de que lo hirieran de una bala en la cabeza lo agarraron como un cerdo como un puerco lo arrastraron lo subieron en una guagua lo tiraron en el centro médico de castañuelas por solamente violar el toque de queda así no luego francis es trasladado a un centro médico de santiago un centro privado de santiago donde el lunes en la noche fue diagnosticado que francis tenía muerte celebrar o sea ya prácticamente el lunes en la noche francis estaba muerto estaba respirando ayudado de un ventilador de una máquina artificial que lo mantuvo con vida unas cuantas horas el martes pasadas las tres de la tarde finalmente francis fallece el martes francis fallece el cuerpo se le entregan a los familiares ya luego de que se le hiciera una los estudios correspondientes ya con fines de ley fines legales el jueves sin embargo el miércoles el jueves sepultan a francis ese mismo día que le entregan el cuerpo a los familiares se le estaba conociendo medida de coerción al oficial que disparó al guardia que disparó de una manera extraña porque no había un familiar ahí solamente quien estaba representando legalmente a la familia esa medida de coerción fue aplazada pero en ese mismo instante que se le conocía medida de coerción el vocero de la policía nacional está hablando del caso escuchen bien señor escuchen bien y presten atención el vocero de la policía nacional dice en su informe que francis intentó chocarlo y que ellos rápidamente respondieron a eso disparándole ahí comienza el error de la policía intentó chocarlo vamos vamos a analizar el tema cuando usted intentan chocarlo usted echa para atrás si a usted no le da tiempo sobar y si usted dispara va a disparar de lado porque se supone que usted usted se echó para un lado el disparo está en la parte trasera del vehículo un solo disparo en la parte trasera porque no le tiraron a una goma para poder detenerlo o porque no le dieron seguimiento francis no tenía arma apareció con una pistola con un revólver ilegal ya que lo asesinan físicamente ahora moralmente tenemos que asesinarlo porque el bendito sistema de la policía un sistema ya caído un sistema frustrado siempre utiliza el mismo mecanismo pero oigan bien señores oigan bien dice el irresponsable del vocero con todo y sin director de la policía que por cierto el senador está pidiendo la cabeza de él dice él que fue encontrado tres balas y una de ellas estaba disparada wow que falta de tacto tiene la policía él nunca disparó francis nunca disparó como ellos van a decir como ellos van a decir en el infopuello y terminaron las investigaciones el vocero cerró las investigaciones o sea ya no hay que investigar no hay que hacer nada porque ellos abrieron y cerraron las investigaciones dijeron que francis había disparado pero no hay manera de comprobar eso porque solamente el vehículo tiene un impacto de balas y fue el que ellos asesinaron a francis no hay manera sin embargo dice el vocero que francis habían disparado donde está el casquillo que error hermano que error que error pero el problema no radica ahí son unos cínicos son unos cínicos para hablar mentira tienen que por lo menos convencer cosas que ellos no hacen dicen que francis estaba armado tenían tres cápsulas unas de ellas había disparado ustedes ven en un video en el video donde ellos están tratando de sacar a francis y rompieron el cristal para poderlo sacar porque es que él está muerto él está gravemente herido no puede abrir las puertas y ellos están dándole con el fusil para poder abrir la puerta después que logran abrirlo le sustraen todo el dinero que francis tenía producto a sus negocios de préstamo todo el dinero más de 800 mil pesos más de 800 mil pesos le sustrayeron a francis pero quiero llamar la atención a la fiscalía de montecristi wow esa misma fiscalía que pone droga esa misma fiscalía que todos sus fiscales son unos corruptos esa misma fiscalía quiero llamar la atención de que delante del fiscal le entregan el pantalón virado a los familiares de francis y virado con los bolsillos virado virado donde la fiscalía está ahí para velar los derechos de los ciudadanos pero esa misma fiscalía es la que vive poniéndole drogas a los jóvenes de castañuelas que están cumpliendo cárcel de una manera innecesaria esa misma fiscalía esa misma fiscalía que solamente involucró una sola persona en el expediente esa misma fiscalía es la fiscalía que vive haciendo y deshaciendo esa misma fiscalía fue el que sacó toda la patrulla del expediente y solamente dejó el guardia el que disparó lo que lo arrastraron quedaron fuera lo que fueron lo que el jefe de la patrulla el que comanda el que manda a disparar quedó fuera también esa misma fiscalía esa misma fiscalía que le dijo al juez y que calificó el caso como un homicidio involuntario esa misma fiscalía señores aquí no solamente es las policías que son una bandida de malhechores parte del ministerio público también son irresponsables vamos a escuchar lo que dice el vocero de la policía Policía Nacional informa sobre incidente en Castañuela de Montecristi donde resultó un hombre herido y posteriormente falleció nuestra Policía Nacional informa que en el municipio de Castañuela provincia de Montecristi un hombre que intentó embestir a una patrulla mixta de nuestra Policía Nacional y del Ejército de República Dominicana resultó herido cuando éste se le solicitó detenerse en una intervención de seguridad de rutina el reporte preliminar refiere que la unidad compuesta por miembros policiales y la referida institución militar le hicieron el llamado de alto a Francisco Alberto Mercado Arias Francis de 44 años cuando transitaba a bordo de un carro por la calle de Sántico del sector Loma Bajo del referido municipio pero éste no obedeció y procedió a lanzar el vehículo encima de la unidad patrullera con intenciones de atropellarlos no logrando su objetivo fueron en esas circunstancias que los miembros actuantes viendo su integridad física amenazada por la acción de Mercado Arias se vieron en la obligación de ripostar la agresión resultando éste con la herida que le ocasionó el raso Cuevas Montero del ejército de la República Dominicana con el fusil que portaba al momento del lamentable hecho Al citado soldado se le conocerá medida de coerción en la jurisdicción competente bajo el direccionamiento del Ministerio Público Dentro del vehículo requisado por la representante legal del Ministerio Público de Monte Cristi fue incautado un revólver de marca ilegible calibre 38 sin ningún tipo de documentos tres cápsulas y un casquillo así como varios documentos del herido quien fue trasladado a un centro de salud en la ciudad de Santiago de los Caballeros a recibir las atenciones médicas del lugar donde espoterónmente lamentablemente falleció bueno ahí ahí escucharon ustedes de manera burla como se defienden ellos porque ellos son unos angelitos ellos son unos angelitos esa misma policía fue que le dio unos palos a un joven que posteriormente falleció en el cuartel de Loma de Castañuelas en enero del 2019 esa misma policía le entró a Pablo a un muchacho en Loma de Castañuelas y posteriormente falleció producto de los golpes que le dieron ah no se hizo un escándalo con el caso de Moreno se hizo un escándalo que hasta el presidente se refirió a ese caso se hizo un escándalo cuando Moreno entró al cuartel y porque no se refieren a este caso de Francis porque no se refieren al caso de Francis porque la primera dama el presidente no se refirieron al caso de Francis como lo hicieron la vea que ella con Moreno con el senador de Montecristi porque hay una desigualdad social Francis no tiene a nadie Francis dejó tres niños huérfanos lamentablemente el mismo día de que le daban cristiana sepultura a Francis nació su su última niña donde dejó una familia destrozada donde dejó una comunidad llena de dolor y nadie se refiere a eso nadie se refiere a eso cuando digo nadie son a los que dirigen este país que para otros casos si si hablan por eso es que yo digo que que tenemos que tener cuenta vemos que los altos mandos para buscar sonido ahí una vez investigue manden una comisión a investigar vamos a escuchar lo que dice el senador Moreno Aria de la policía nacional y al propio director hay que sustituir porque no es posible que en el año pasado mataran uno a palo en cuartel de Loma de Castañuelas que le tiraran un tiro hace 20 días al joven Reyes Vázquez en el puente de Castañuelas y que tenemos su obra prueba más que suficiente para demostrar que la policía está actuando de manera incorrecta ahí tenemos la situación del médico de Santiago del médico de Barahona y aquí están en mi teléfono múltiples grabaciones de las actuaciones de la policía nacional en contra de la sociedad ¿Usted cree que este tipo de actuaciones abusivas merita la destitución del director? Bueno eso es lo que se está pidiendo porque si bien es cierto que hay una policía trabajadora que hay un cuerpo médico trabajador al policía que lo que están haciendo es negocio con la pandemia con el COVID-19 entonces el director de la policía que haga las investigaciones necesarias o en su defecto el presidente Luis Sabinadel como es responsable de la protección de la sociedad del cuidado de los ciudadanos en su condición de presidente de la República Dominicana que tome la medida correspondiente bueno señores para este lunes para mañana lunes está pautado conocer la medida de coerción a uno de los implicados de este caso señor uno de los implicados que lamentable que solamente hay uno involucrado que solamente el ministerio público involucró a una sola persona pero es que en los videos usted no puede ser tan estúpido usted tiene que tener razonamiento como es que usted todo el que tuvo ahí en ese operativo debió estar preso todo todo o por lo menos investigarlo o por lo menos investigarlo porque se supone que Francis iba a chocar al grupo a la patrulla y todos se echaron para un lado él no ese ese asesino le cayó atrás Francis para arrancarle la vida de una manera cobarde porque todo el que hace esa acción así es cobarde porque le le quitan el fusil y no tiene no tiene agallas para fajarse con un hombre no tiene son formados para eso para ser cobarde son son unos cobarde cuando ocurrió este caso de Francis me conmovió mucho porque conocemos su familia conocemos sus hijos todo su entorno me conmovió mucho pero le pedimos a las autoridades que aclarezca este hecho que aclarezca este hecho porque hoy fue a Francis pero mañana puede ser a ti a uno de tu familia o hay o a un hijo de un político que el único error de Francis fue transitar en medio del toque de queda el único error bueno con estas informaciones nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos más del desarrollo del contenido de hoy noticias deje el control quédate tranquilo nosotros regresamos después de la pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver